Bueno, antes de comenzar con el video del día de hoy, quería tomarme unos segundos para decir que reconocemos el valor cultural que tiene el tema del cual vamos a hablar en nuestro país, en nuestro México. Y que simplemente queremos tratar este tema con mucho respeto, con mucha información, con una mente abierta y bueno, respetar tanto a los creyentes como a los no creyentes. Creemos que la información y los datos y la historia que podemos aportar no hace daño a ninguna de las partes y que al contrario enriquece la forma en la que vemos cada vez más a esta imagen que se ha vuelto parte de nuestra cultura. Simplemente para decirles eso y que bueno, bienvenidos al Enigma. Como en todas las culturas que anteceden a una civilización, se tenía el concepto de la dualidad, hasta en la religión y los diferentes dioses que en esta hay. Por anterior, los dioses nahuas crearon al hombre, desencadenado del rito del sacrificio humano, que prevaleció durante mucho tiempo en la civilización azteca. Este fue uno de los tantos aspectos que los españoles sufrieron en carne propia al tratar de conquistar una civilización de la que no conocían nada. El asombro de los españoles fue mayor al ver que los mexicanos rindían culto a la muerte, con una gran fiesta donde se sacrificaban a los prisioneros de guerra en honor a Miqulantecutli, el señor de los muertos, o sol de los muertos y de la variedad de símbolos en los que se podía encontrar el significado de la muerte. La idea del Miqulán para los nahuas es no la de un lugar horrible, oscuro sin luz, pestilente en donde los muertos llegan a cumplir una etapa más, ya no como hombres vivos, sino como almas, la forma pura que tiene cada ser sobre la tierra. En todo esto hay algo de cierto y otro tanto no lo es. Según investigaciones desarrolladas por expertos en la materia, el lugar que estaba destinado para los no vivos era distinto según la muerte que había tenido la persona. Esto era un lugar para los muertos en guerra, un lugar para los niños muertos, un lugar para las mujeres que morían en parto, había un río que se debía cruzar antes para poder llegar al Miqulán, y también estaba el nahual que tomaba la forma de perro para ayudar al muerto en su viaje. Aquí ya van apareciendo símbolos que serán parte del culto a la muerte como el nahual, los diferentes tipos de muerte. En la antropogénesis náhuatl se lee lo siguiente, para que surja la vida es necesario que los dioses mueran o se sacrifiquen, en pago de lo anterior el hombre tiene que corresponder con iguales motivos, surge el sacrificio humano para perdurar la vida. También se tienen las presencias de los símbolos de fertilidad, la presencia del nahual y de todo el mito se deduce un ciclo de vida y muerte que forma una dualidad. Es por eso que un guerrero moría convencido de que dejaba el mundo en mejor oportunidad mostrándose ante los demás como un valiente por arriba de todos, y su sangre alimentaría al dios que le dio vida. Los símbolos de fertilidad como la sangre, semen, que era a fértil la tierra, la tierra acomodadora de la nueva vida, al igual que la mujer al dar a luz a un hijo o a hijos. La presencia del nahual como emisario de un dios, como la callo que le da la vida por su amo, si es necesario, la dualidad que se establece a través de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la noche y el día, entre Miqulantecutli y Quetzalcóatl. La vida y la muerte, que se vuelve un ciclo de nunca acabar. Tiempo después aparece el culto a la Virgen de Guadalupe, esta se convertirá en la otra cara de la moneda, que estará en constante fricción con la muerte porque tiene una dualidad constante. Una quita la vida y en ocasiones se le pide con fervor que lleve en su regazo a una persona convaleciente, mientras que la otra es protectora de los afligidos, madre de los desamparados y milagrosa imagen para los que creen en ella. Con la conquista de los indígenas, gracias a la ayuda que prestó la iglesia, las costumbres se empezaron a mezclar. El culto a los dioses cambió de imágenes y nombres, pero en la base son la misma cosa, transformando su entorno. Como se ha visto, en lo que se refiere al culto de los muertos, había una gran variedad de formas para la adoración de ellos y en especial al dios Miclantecutli. Los españoles estaban en contra de tantos ídolos que tenían los indios, pues pensaban que estos eran una de las creaciones del diablo por las mismas formas y elementos que hacían la representación de algunas dioses. Por lo cual, la pregunta que se formuló era, ¿cuál sería la mejor forma de someter al pueblo indígena sin derramar tanta sangre y de una buena vez quitar tantos ídolos a los que rendían culto? Con la llegada de los primeros frailes para la cristianización de los indígenas, se encontraron con un problema, que era la del idioma, pues no todos los indígenas hablaban castellano. Y mucho menos los frailes entendían la lengua de estos, por lo que hubo que pasar tiempo. Primero la enseñanza del castellano, y luego la propagación de la nueva religión, que se estaba imponiendo. De este modo también se estaban cambiando los dioses unos por otros, así como de su nombre. Pero esto no era suficiente, aún había demasiados indios rebeldes. Más bien, preferían seguir con sus costumbres y mantenerse apartados de las ciudades nacientes. En la ciudad de la Nueva España, de este tiempo, se tenía solo la orilla de la iglesia de Tlatelolco, para la atención de los naturales. Dentro de la ciudad existían muchas otras iglesias, y solo esta al norte, por lo que los indios tenían que ir a esta. El pueblo mexicano indígena debió ceder su cultura, sus tradiciones, y aceptar otras, religiosas y políticas, para hacer un crisol en el que sus tradiciones se transformaron y cambiaron para adorar a santos y vírgenes, en lugar de ídolos de piedra o barro. Bueno, es que tan solo 10 años después de la conquista de México, los relatos sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe comenzaron a circular. Sin embargo, el culto guadalaupano posee obviamente dos antecedentes, la Virgen Tonanzín y la Virgen de Guadalupe de España. De acuerdo con los historiadores, en el actual Cerro del Tepeyac se veneraba a una deidad femenina, cuyo nombre era Tonanzín, en Nahuatl, nuestra Madrecita Venerada. A su vez se piensa que Tonanzín puede referir a un título que incluye a los distintos dioses madres del Panteón Mexica, que esto es común en religiones politeístas. Para entender la emergencia del culto guadalupano hay que remontarse a una de las evidencias históricas más antiguas que se tienen, llamado el Nikan Mopowa, que significa que se relata. Escrito por Antonio Valeriano, se supone que en la leyenda cuenta que éste escuchó el relato de viva voz de Juan Diego. Antonio Valeriano es un personaje bastante desconocido, pero estudió con los franciscanos de Tlatelolco, donde se nutrió de la teología occidental. Valeriano era un indígena proveniente de Azcapotzalco. Y bueno, no es de extrañar que la primera peregrinación guadalupana surgiera en este territorio de la Ciudad de México. Nikan Mopowa surgió y fue un puente fundamental para la creación de la Virgen de Guadalupe. Al estar escrito en náhuatl, era un texto dirigido al público indígena. En el texto valeriano, utiliza palabras metafóricas como jade y plumas para referirse a la Virgen María, expresiones utilizadas mucho en el mundo prehispánico. Utiliza también Tlalocan y Tonacatlalpan, paraíso y tierra de los mantenimientos, para nombrar el cielo donde habitaba la Virgen. Para el mundo indígena, dichos conceptos tenían una carga esotérica, por cual motivo, posteriormente recibirían críticas por parte de Durán y de Fray Bernandino de Sagún. Actualmente los teóricos del culto católico mexicano ven en el trabajo de Valeriano la cristianización de la divinidad prehispánica. Para las otras es la vida misma de la poesía. Y es que este personaje, Antonio Valeriano, concibía a la Virgen como una conexión, un puente fundamental, un cristianismo indígena, una imposición cultural, en una forma de ver, pero como una continuidad de lo mejor de dos culturas, que esto era lo que quería ver Antonio Valeriano, ya que esta persona, pues, en ningún momento traicionó a los suyos. Se nutrió de conocimientos, tuvo una buena educación, y con este fragmento del poema en el Nicanmo Powa, escrito por Antonio Valeriano, creo que se entiende qué carácter quería dejar una conexión entre estas dos imágenes. Aquí les dejo este fragmento. Este es un fragmento, pequeño, pero ya nos deja ver, el concepto de un cristianismo indígena, que obviamente después, pues, fue cambiado, porque los frailes franciscanos se oponen al culto de toda idolatría, no se prohibía el culto de las mismas, pero eran enemigos de todo exclusivismo, por lo que les parecía estar mal que solo una imagen tuviese tantos devotos, por milagrosa que fuese, como era la Virgen de Guadalupe. Sospechaban que un culto exclusivista favorecía la idolatría, tanto más que en tiempos prehispánicos, aún recientes entonces, ahí en el Tepeyac se había levantado un célebre teocali dedicado a Sihuacotl, la madre de los hombres, según la mitología náhuatl, por la cual era invocada familiarmente como Tonanzín, es decir, nuestra madrecita. Como se entiende en estas líneas, hasta los frailes españoles les costaba entender la naturaleza de la Virgen, además que tuviese tantos devotos esta imagen, como no la tenían otras tantos de santos que en Europa eran muy visitados por los feligreses. Pareciera que ni con la sagrada imagen de la madre de Dios, los naturales de esa época dejarían de idolatrar a una sola imagen, como lo venían haciendo antes de la llegada de los españoles. Es aquí donde surgen varios elementos por lo que se cuestiona la autenticidad de la imagen, como las flores que recogiera Juan Diego, las aves que hoy era para advertir la presencia de la Virgen, también el momento en el cual muestra la señal que le había pedido Fray Juan de Sumárraga al plasmarse la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y todo esto estaba en duda, porque esto pasó en la temporada de invierno cuando las rosas de Castilla no florecen y mucho menos hay pájaros que trinen, como sugirió Juan Diego. En el siglo XIX el culto guadalupano se ve encabezado por la independencia del pueblo mexicano, de los españoles. Fue el curro hidalgo el que tomando la imagen de la Virgen de Guadalupe sale de la sacristía de la iglesia de Totonilco en Guanajuato para la batalla de la guerra de independencia. Para ese tiempo la imagen de la Virgen ya tenía una gran aceptación, también desde los españoles nacidos de españoles en tierra mexicana, hasta los indígenas y bajo la dirección de los caudillos insurgentes. Además de la protección de la Virgen, la gente se levantó en armas, sin dudar que obtendría la victoria en el Hada. Lo que pasaba es que el indígena estaba habituado a ir al Tepeyac para rendir culto desde tiempos ancestrales a Tonanzín, cosa de la que se aprovechó Montufar al mandar pintar la nueva imagen de la Virgen de Guadalupe, que después se llamaría Guadalupe. El acierto estuvo en colocar la imagen en el Tepeyac a sabiendas de que los indígenas ya concurrían al sitio para adorar a su antigua diosa, Tonanzín. También el logro de la imagen ante los españoles fueron los milagros hacia estos y con los indígenas, junto con el nuevo origen que se le dio a la imagen por parte de Sánchez Lazo y Becerra Tanco. Ocultando su origen humano, con la ayuda de la Inquisición y del clero, no hubo quien durara del origen sobrenatural de la imagen de la Virgen. Otros factores que sin duda han hecho más fuerte el arraigo de la Virgen es el fetichismo, que se le han hecho a la imagen desde que se le ocultó su verdadero origen. También el hecho de que la imagen tiene la tez morena como nosotros, le confiere el signo de estar más cerca de nosotros como nuestra madre. El apoyo tan grande de la iglesia, de sus historiadores y su difusión masiva, ganando más feligreses, de esta forma asegurando así su estadía en las mentes de la gente que la venera. Pero ni la conservación de la tilma, ni la explicación de los colores, puede ser concebida por los que saben de arte o por los científicos que han estudiado la tilma de Juan Diego. Según la Basílica de Guadalupe, la única explicación posible y correcta es el origen sobrenatural de dicha efigie de Nuestra Señora de Guadalupe. El culto guadalupano fue seriamente combatido en el origen de su aparición, hasta nuestros días, porque éste se funda en hechos sobrenaturales. Este culto ha sido relacionado con Sihuacotlal-Tonanzín, del culto el de los aztecas. Se decía en un principio que una imagen religiosa era única y repetible, consagrada, a otra cosa que no fuese la religión y que ésta perteneciese. Se decía que una imagen sagrada no podía ser repartida o reproducida por fines de lucro, lucro que estuviera fuera de las manos de la iglesia. Bueno, y analizando y después de tanta carga de información, quiero y yo me quedaría sin duda alguna con la idea de Antonio Valeriano. Esta persona que, bueno, era un indígena que se consta que estudió, que aprendió los idiomas castellano y latino a la perfección y que creó el documento del cual ya hablamos. Este poema se me hace algo trascendental, porque él quiso hacer la conexión perfecta entre los dos mundos. Dos mundos que parecían completamente separados, pero que encontró la forma de ver algo en común y en común la fe. Cambiaron unas cosas por otras, obviamente plasmaron en la imagen de la Virgen de Guadalupe y arrebataron el símbolo original, algo que obviamente no estuvo bien visto, y por eso costó tanto trabajo que los indígenas se adaptaran a esta nueva virgen. Sin embargo, casi se puede decir que fue una victoria del pueblo indígena mexicano, ya que tanto la ubicación como la imagen y la idea de esta virgen, pues bueno, tenía incluso mucha relación. Y el antecedente histórico ahí estaba. Básicamente era la misma, pero básicamente lo que se conoce como una representación transformada, una representación cultural, artística a lo largo de los años que había cambiado simplemente. Ya no era tal vez un ídolo de piedra o barro, ya era una imagen pintada, ya era una imagen artística que los indígenas podían venerar. Y aún así se tienen muchísimas leyendas, las cuales nos indican que, bueno, detrás incluso de las imágenes, o detrás de esculturas antiguas que se habían hecho, de diferentes dioses o vírgenes, incluso allí aprovechaban para esconder ídolos ocultos de sus antiguos dioses, sin perder nunca las tradiciones que se tenían, las tradiciones del México antiguo, las tradiciones que antes valían y que, bueno, han permeado hasta nuestros días afortunadamente, que no se extinguieron y que siguen dándonos de qué hablar. La verdad es que, como mexicano, el valor y el reconocimiento de ambas partes de la historia, tanto de la Virgen de Tonanzín como la Virgen de Guadalupe, y reconocer que tiene su origen en esta otra parte, es innegable. Es innegable porque de esto sale. Antonio Valeriano básicamente nos da la conexión perfecta. Creo que no es una cuestión de ponernos a discutir de una mala manera, sino a retomar información, cambiar información, apostar por generar una idea, una forma, una visión, y van a ver que tienen mucho más en común. Obviamente esto era... Algunos lo verán como una imposición, yo casi hasta lo veo como una victoria de la pueblo indígena al permear tanto sus culturas y sus tradiciones, y al no dejarse, que prácticamente tuvieron una mutación increíble de un ídolo que ya se venía siendo culto desde mucho tiempo atrás. Bueno, ese es el tema que tocó el día de hoy, de verdad espero que les haya gustado. Ha estado repleto de información, pero esperamos saberlo acomodar de la mejor manera. Por mi parte es todo, desde El Enigma Extraterrestre, muchísimas gracias y hasta luego.